¡Suscríbete al canal! Ahora abran los ojos. ¿Se parece o no se parece a esto? Se parece muy poco, ¿no es cierto? Levanten las manos. ¿Quiénes estuvieron en una clase parecida a esta? ¿Quiénes se sienten identificados con esta escena? Toda la audiencia. Y no importa donde uno haga esta pregunta, en cualquier lugar del mundo la respuesta es bastante parecida. Cuando uno se asoma por la ventana a una clase de cualquier escuela, que hay muchas escuelas en todas partes del mundo, la escena es parecida a la que vemos acá. Hay algo muy malo que estamos haciendo con la educación. Y es hora de cambiarlo. Miren de nuevo esta escena de los cofrecitos. Tenemos por un lado al profesor que está volcando la catarata de información sobre los chicos. Pero miren lo que pasa del otro lado, con esos chicos, con esos cofrecitos. Por un lado tenemos al cofre naranja, que bueno, se sienta en la primera fila. Está muy bien, con los ojos abiertos de par en par. Y que de algún modo logra disfrutar de esta clase. Logra sacarle el jugo a lo que el profesor tiene para contar. Y eso está muy bien. El problema con los cofres naranjas es que en general son muy poquitos. Hay poquitos naranjas en cada clase. Miren los cofres de atrás. El azul y el rojo. Tenemos por un lado el azul y el rojo cerrados, con cuatro candados que no quieren saber más nada de la escuela. Después de años y años, tal vez fracasando. Y lo más importante y lo más preocupante, creo yo, para pensar, es la gran masa de cofres grises. Esos que son la mayoría. Que pasan horas y horas en la escuela, años y años de sus vidas, sin que les deje demasiada huella. O en realidad sí, que se acostumbran año tras año a que aprender es eso. A que aprender es gris. Pero ¿quién dijo que la escuela tenía que ser así? ¿Quién dijo que la escuela no podía ser un espacio para innovar, para aprender a pensar por nosotros mismos? ¿Quién dijo que la escuela no podía ser un espacio para tener ideas maravillosas? Y en esto de las ideas maravillosas hay un libro muy bonito que se llama Justamente Así, de una educadora canadiense que se llama Eleanor Duckworth. Y esta autora contaba la historia de Kevin. Kevin era un chico muy chiquito, al que la maestra le dio un conjunto de pajitas, de sorbetes, como estos de distintos colores y tamaños. Y antes de que le dieran la consigna, Kevin miró fijo a la maestra y dijo, Esperá, ya sé lo que voy a hacer con esto. Se me ocurrió una idea. Jugó un rato y las ordenó del menor a mayor. Y la miró triunfal. Kevin había tenido una idea, sí, era una idea chiquita, era una idea simple. Pero era una idea suya. Había pensado él, él solito. Había tenido una idea maravillosa. Y hace más de diez años venimos pensando y trabajando en distintos espacios con un grupo de gente que es cada vez más grande, por suerte. Con científicos, con educadores, con gente apasionada por cambiar las escuelas. Tratando de mejorar las escuelas y en particular la ciencia que se enseña en las escuelas. ¿Qué tendrá que ver esto de la ciencia con las ideas maravillosas? Bueno, mucho. Un montón. Porque el espíritu científico tiene, por un lado, un componente de búsqueda, de curiosidad, de exploración permanente. Y por otro lado tiene un componente más analítico, más lógico, más de pensamiento sistemático. Cuando esos dos componentes se juntan, esas dos mitades se encuentran, se produce la magia. Y ahí el terreno se vuelve fértil para que surjan las ideas maravillosas a borbotones. En estos años aprendimos muchas cosas trabajando con escuelas, con directores, con profes, con chicos, con papás. Quería contarles algunas de esas hoy. Y muchas son buenas noticias. La primera gran noticia, creo yo, es que, al menos en los papeles, estamos todos bastante de acuerdo en que la escuela tiene que ser un espacio para aprender pensamiento crítico, aprender a innovar. Sabemos bastante qué es lo que hay que hacer. Si uno lee los programas de estudio de Argentina y de todo el mundo, les diría, va a encontrar cosas como que la escuela tiene que fomentar el hábito de la curiosidad, la capacidad de hacerse preguntas, que tiene que haber situaciones donde haya debate de ideas, que la escuela tiene que estar para eso. Sin embargo, todavía, cuando nos asomamos por la ventana, vemos escenas parecidas a las que todos habían levantado la mano antes. La segunda buena noticia es que, para empapar de espíritu científico las aulas, para hacer ciencia con los chicos, para que haya investigaciones en el aula, preguntas, discusiones, no hace falta hablar en difícil. Tampoco hace falta un laboratorio demasiado sofisticado, como este. Todo lo contrario. No hace falta hacer borrón y cuenta nueva. Hace falta pensar lo que venimos haciendo, y lo que venimos haciendo bien, y darle una vuelta de tuerca. Pero pensada, por supuesto. Una vuelta de tuerca estratégica. Y les quiero contar algunos ejemplos para que vean de qué estoy hablando. Que estoy hablando de algo bastante al alcance de la mano. Nada tan esotérico. Esta es una foto de dos chicos de una escuela de acá de Chaco, de primer grado. Están haciendo una actividad que se hace en todos los primeros grados del país, diría. Muy común. Los maestros mandan a los chicos a recolectar cosas en sus frasquitos, en el patio de la escuela, en el jardín de la escuela, como hacen estos nenes. Cuando vuelven al aula, la maestra les pide que los clasifiquen. Algunas cosas son seres vivos y otras son elementos no vivos. Las ponen en este afiche. Y hasta ahí todo está muy bien. ¿Cuál fue la vuelta de tuerca que empezamos a pensar con los capacitadores y con los maestros para que esta clase sirviera? No solo para enseñar que es un ser vivo, que eso está muy bien, sino algo mucho más importante. A debatir ideas. Y a debatir desde que somos muy chiquitos. Porque se puede empezar a construir argumentos y aprender cómo es eso de debatir con el otro desde que tenemos muy poquitos años, como van a ver ahora. Y entonces cuando la maestra agrega las cosas que los chicos traen, algunas cosas más polémicas, menos obvias, tipo una manzana, un tronquito de árbol, una hoja seca, aparece la polémica. Vamos a probar acá. Una manzana, imagínense que la tengo acá. ¿Es un ser vivo o es un elemento no vivo? Levanten las manos los que piensan que una manzana es un ser vivo y la pongo de este lado del afiche. Hay algunas manos ahí, varias. ¿Quiénes piensan que una manzana no es un ser vivo? Y la pongo de este lado del afiche. La otra mitad, creo que gana la que no en este caso. Bueno, igual que pasa en esta audiencia, pasa siempre en el primer grado de todas las escuelas. Siempre hay partidarios de una postura y de otra. Y la cosa se pone peleaguda. Y ahí lo importante, deja de ser tanto la respuesta, sino cuáles argumentos tengo yo para contarle a otro, para argumentar y defender lo que yo pienso. Y algo más importante todavía, ¿qué argumentos tienen esos otros que piensan distinto a mí? Y siempre, siempre, esto no falla nunca, en algún momento a alguno de los chicos se les ocurre una idea maravillosa. Y dice, ¿y qué tal si armamos un tercer grupo? Un grupo de elementos dudosos, o como en esta imagen, de todavía no sé. Y en esos todavía no sé, los chicos aprenden a trabajar con la incertidumbre, como hacen los científicos. Hay cosas que todavía no sabemos. También aprenden que para responder las preguntas que tenemos, no alcanzan en general con lo que sabemos aquí y ahora. Hay que seguir buscando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando muchas veces. Y ahora les voy a mostrar una escena de unos chicos un poquito más grandes, de quinto grado, trabajando en la provincia de Buenos Aires. Y en esta escena los chicos están estudiando sobre las propiedades físicas del sonido, en una clase sobre el sonido. Y en lugar de que la maestra se pare y les cuente, bueno, que el sonido es una onda, y que viaja por distintos medios, y a qué velocidad viaja cada uno, que los chicos anoten y lo cuenten en una prueba, como suele hacerse tradicionalmente, lo que hicimos fue algo un poquito distinto, pero que le dio mucho vuelo a la clase y dio para aprender de nuevo otras cosas. Ahora los chicos en grupos tenían que decir, que tenían que imaginarse maneras de responder en qué medios puede viajar el sonido y en cuáles lo hace más rápido. Y ahí siempre, siempre, en los distintos grupos aparecen de nuevo ideas maravillosas, como estos chicos que decidieron probar qué ha pasado con el sonido y desde un día pasó un vibrando, si era capaz de viajar por un caminito de un material sólido como el papel de aluminio. Y una de las cosas más interesantes de todo esto es que estas escenas de chicos haciendo ciencia en el aula no son escenas aisladas, es algo que es posible de hacer en todas las escuelas y en tiempos bastante razonables. Y aquí les quiero mostrar los resultados de un programa que se llama Escuelas del Bicentenario. Es un programa para escuelas primarias de toda la Argentina. Trabaja con escuelas, más o menos 150 escuelas de 7 provincias argentinas, llega a unos 45.000 chicos. Son escuelas especialmente de contextos muy vulnerables, de altos índices de vulnerabilidad educativa. Y al principio del programa, en el 2008, les tomamos una prueba a los chicos de cuarto grado, una prueba de ciencias. No era una prueba cualquiera. Primero era una prueba de cosas que los nenes tenían que haber aprendido de primero a tercero. O sea que en cuarto ya la tenían que poder responder. Y las preguntas de esa prueba eran lo que podríamos pensar como justamente preguntas para pensar. Tenían que proponer experimentos, inventar aparatos para medir, resolver situaciones cotidianas. Y lo que vimos al comienzo es que ahí, como muestra el gráfico, solamente el 34% de los chicos la pudo resolver, ese pedacito de la torta que está en azul. Muy pocos chicos de cuarto podían responder esta prueba. Tres años después, después de mucho trabajo de capacitación y de acompañamiento de los maestros y directores de esa escuela hacia esta manera de trabajar que les venía contando, empezar a hacer ciencia en el aula con los chicos, la cosa se dio vuelta como un guante. Y lo que vimos es que los nuevos chicos de cuarto grado de estas mismas escuelas ahora podían responder esta prueba para pensar. Ahí en azul vemos el 84% de los chicos podían responder una prueba para pensar. Y una de las cosas más lindas que pasa cuando uno trabaja de este modo es que muchos chicos se empiezan a animar a hacer sus propias investigaciones. A preguntarse cosas y tratar de responderlas. Y este es el caso de Ignacio. Ignacio es un chico de cuarto grado de una escuela primaria de la ciudad de Mar del Plata en la que estamos haciendo una investigación con una de mis estudiantes que se llamaba Florencia de Mauro. Y después de unos meses de trabajo, Ignacio empezó a traernos muestras de las cosas que se le había ocurrido investigar por su cuenta con sus amigos, con su familia. Y esta fue la primera. El primero que quiso saber Ignacio fue, ¿quién es más rápido? ¿El caracol o la lombriz? Él quería saber eso. Y acá tenemos el cuaderno de Ignacio, su blog del científico, porque él tomaba notas como le habíamos enseñado que hacían los científicos. Y entonces Ignacio anotó qué iba a comparar con qué, qué materiales iba a usar, cómo iba a medir, quién llegaba primero. Hizo algo muy interesante también que fue plantear todos los resultados posibles antes de largarse con la experiencia, como le habíamos enseñado. Entonces dijo, bueno, por ahí ganando el caracol y llega después la lombriz. O por ahí no, la lombriz llega primero y después más rezagado llega el caracol. O llegan empatados. Y finalmente lo hizo, midió, y seguramente se esté preguntando por la respuesta, y llegó a que la lombriz se le aparece y le sacó bastante carrera al caracol. Y llegó muy contento a contarnos. Pero más allá de la respuesta, lo importante, insisto, es el camino mental de poder imaginarnos cómo responder a las cosas que nos dan intriga, a las cosas que queremos saber. Y otra de las cosas que aparentemente le quitaba el sueño a Ignacio y que puede revolucionar la industria cosmética, ojo el piojo ahí, es cuál da mejores resultados para que el pelo nos quede suavecito. ¿El shampoo solo o el shampoo con la crema de enjuague juntos? Ignacio tenía la suerte, miren qué mina de oro para cualquier investigador, de veras, esto es la pura verdad, de tener dos hermanas mellizas, dos hermanas más grandes pero el pelo largo, igual de largo, y las hermanas se prestaban alegremente a sus experimentos, una divina. Y entonces Ignacio de nuevo pensó qué iba a medir y cómo, qué iba a comparar, cómo iba a medir la suavidad del pelo, qué tenía que hacer concretamente en su experimento, anticipó todos los resultados posibles y después de litros y litros de agua y de shampoo y de crema de enjuague, llegó a la conclusión, no, no se las voy a contar esta, las dejo y los dejo ahí con la semillita sembrada para que vayan a investigar en sus casas. Yo les decía recién que en este camino de hacer ciencias en las escuelas y de transformar las aulas en un espacio donde tener ideas maravillosas se puede hacer y en tiempos razonables. Trae un mensaje en realidad muy optimista, pero también aprendimos en estos años que para que eso sea posible hacen falta condiciones indispensables. Y la primera es tener docentes que puedan enseñar de este modo, como cualquier cambio educativo. Pero a los docentes hay que ayudarlos a que puedan enseñar de este modo. No sería justo, tampoco sería posible pedirle a alguien que organice una investigación con los chicos en el aula si jamás aprendió de ese modo en su formación, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la formación docente. Hay que transformar el modo en que los maestros están aprendiendo. Aquí tenemos dos maestros de la provincia de Tucumán que están investigando en este caso qué pasa con la frecuencia cardíaca cuando hacemos distintos tipos de ejercicio, qué pasa cuando nos asustamos. En esta otra hay profes de distintas provincias investigando qué factores hacen que un paracaídas caiga más o menos lento. Miren en estas fotos las caras de los maestros, las caras de disfrute y las caras de trabajo duro y de concentración. Son las mismas caras que vemos en el aula con los chicos cuando están pensando, cuando están disfrutando de aprender. La segunda condición, sin la cual nada de esto es posible, es que hace falta generar espacios de trabajo conjunto en las escuelas. Trabajos donde pensar duro con otros, donde los maestros, donde los profesores puedan imaginarse alternativas para lo que vienen haciendo, probarlas, ensayarlas, volver a traerlas, discutirlas con sus colegas, ver qué harían distinto la próxima vez, como si fuera un verdadero laboratorio de la práctica, donde la clase empieza a hacer algo también donde se puede innovar. Vivimos en épocas de mucho malestar docente por muchas razones, pero una de ellas, creo yo, nada menor, es que los maestros y los profesores sienten que lo que hacen ya no sirve de tanto. Hay muchos chicos que ya no se interesan por la escuela. Lo que vemos año a año, escuela tras escuela, es que cuando uno hace ciencia en el aula, cuando uno enseña a tener ideas maravillosas, la llamita de la vocación se re-enciende. Los maestros se vuelven a encontrar con el deseo y con el placer que hay de enseñar. Y así, aprender deja de ser esta experiencia gris y se convierte en todo, todo lo que aprender puede ser. Una aventura multicolor. Gracias.